Santa Teresa de Jesús Vivo, sin vivir en mi Vivo, sin vivir en mi Y tan alta vida espero Que muero, porque no muero Vivo ya, fuera de mi Después, que muero de amor Porque vivo en el Señor Que me quiso para sí Cuando el corazón le di Puse en él este letrero Que muero, porque no muero Esta divina prisión Del amor con que yo vivo Ha hecho a Dios mi cautivo Y libre mi corazón Y causa en mí tal pasión Ver a Dios mi prisionero Que muero, porque no muero Ah, que largas esta vida Que duros estos destierros Esta cárcel, estos hierros En que el alma está metida Solo esperar la salida Me causa dolor tan fiero Que muero, porque no muero Ay, que vida tan amarga Donó, se goza el Señor Porque si es dulce el amor No lo es, la esperanza larga Quíteme Dios esta carga Más pesada que el acero Que muero, porque no muero Solo con la confianza Vivo, de que he de morir Porque muriendo El vivir me asegura mi esperanza Muerte, do el vivir se alcanza No te tardes, que te espero Que muero, porque no muero Mira que el amor es fuerte Vida, no me seas molesta Mira que solo te resta Para ganarte, perderte Venga ya la dulce muerte El morir venga ligero Que muero, porque no muero Aquella vida de arriba Es la vida verdadera Hasta que esta vida muera No se goza estando viva Muerte, no me seas esquiva Viva muriendo primero Que muero, porque no muero Vida, que puedo ayudarte A mi Dios, que vive en mí Si no es el perderte a ti Para mejor a él gozarle Quiero muriendo alcanzarle Pues tanto a mi amado quiero Que muero, porque no muero Con documentary, cada uno Encuentro Seixال, que muero Que muero, porque no muero Soy yo no, que lean